Muy buenas a todos, estamos en Paladins Quería abrir unos cofres Que tengo aquí ahorrado Y he dicho que mejor manera de hacerlo Para que vea todo el mundo Entonces, vamos a abrir unos cofres Y después de abrir estos cofres Os voy a dejar un top De mis jugadas que he hecho hace poco Y así en un futuro podré ver Como he mejorado, vale De momento tengo estas cartas Perfecto, de este personaje Ahí de Victor Este es el nombre, Lux Vale, una movición por segundo Está guay, así no cargas Porque gasta mucha Vale, vale Vale A ver si conseguimos alguna arma O algún objeto así interesante Como ahora puede ser No, no puede ser Ah, que pena Vale, perfecto Tengo 60.000 monedas, ya comprarán algunos héroes Más adelante Oh, general 3 de evolución Y este me gusta Regenación 50 de vida Permanece inmóvil durante un segundo O sea, todo camper 100% camper Quedan 7 cofres Aún tenemos esperanza A ver si nos toca algo interesante Por favor No No, no Victor, tienes 50 de vida A chaleco antibalas Perfecto A ver cómo se usa esa carta Eh, va Una arma Una arma Por favor Vale 60 Uy, cuántas monedas Por favor Eh, alcanzar a un amigo La recarga de bomba Uy, el rey bombardero Este lo tengo Me gusta muchísimo Este personaje Me divierto un montón Alcanzar a un amigo Recarga de bomba Uy, se recarga solo en un segundo Perfecto Habrá que probarlo Habrá que probarlo ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos 5 cofres aún Vale Este no me gusta Este personaje Es el nuevo Pero tenemos 1600 monedas Vamos a 64000 Perfectísimo ¿Qué más? Podemos enseñar aquí A ver ¡Oh! Reparador Perfecto Bien, bien, bien Porque tengo la arma Ahora les lo enseño Bien, bien Skin A ver si toca alguna más Alguna más Quedan 3 cofres ¡Oro, oro, 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 oro! Una más Una más Una más Una skin guapa Es que me ha tocado Del que no me gusta Bueno, a ver Me gustaría llevarlo bien Pero no puedo conseguirlo ¿Sabéis? Me cuesta mucho Llevar a ese personaje Como no hace mucho daño Es más de ayudar ¡Oh! ¡Cuánto oro! Mira, puede que me lo compre Y todo va Como es un personaje De... Os explico De poner escudos Poner torretas Es este ¿Vale? ¿Veis? Ya tengo la arma Por lo tanto ahora Tengo la arma Y el cuerpo Todo lila Suele ser Todo rojo Pero ahora ya tengo Todo En teoría ¿No? Bueno, no El cuerpo El cuerpo Y esta arma Claro Que faltaría la cabeza A ver si las gafas Son normales Bueno, no me las voy a comprar Y... No pasa nada No pasa nada Cuerpo Vamos a equiparlo Me gusta Eh... Pues eso Me cuesta mucho Este personaje Me gusta... Mira, este es mi nivel De personaje Me cuesta mucho ese El enano ¿Vale? Y... Ya veré Quiero practicar algunos más Como podéis ver Pues es muy fácil El bombardeo Víctor Y... Quiresa ¿Vale? Bug lo tengo Con esta skin Que mola que te cagas Por lo tanto ahora Tendré que hacer una baraja Más interesante ¿Vale? Ya que tengo más cartas Pero no las tengo todas Eh... Y nada más Os dejo el top Por aquí Eh... No sé si harán un directo De Sparadins Hoy es jueves Toca Summoner Wars Así que no os preocupéis Nos vemos en el siguiente vídeo Un besazo Y un like Para este vídeo ¿No? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!